El bautismo es parte fundamental de nuestra vida cristiana y el bautismo de Jesús es un acontecimiento muy, muy importante tanto que lo encontramos en los cuatro evangelios Pero, Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecados Así que surge una gran duda Si Jesús era sin pecado y no necesitaba arrepentirse entonces, ¿por qué se bautizó? Bueno, veamos lo que nos dice la Biblia Yo soy Tony y este es Break Free, tu canal cristiano Ya comenzamos En cada uno de los cuatro evangelios encontramos algunos versículos dedicados a este acontecimiento importante de la vida de Jesús, su bautismo El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo dije Después de mí viene un varón El cual es antes de mí Porque era primero que yo Y yo no le conocía Mas para que fuese manifestado a Israel Por esto vine yo bautizando con agua También dio Juan testimonio diciendo Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma Y permaneció sobre él Y yo no le conocía Pero el que me envió a bautizar con agua Aquel me dijo Sobre quien veas descender el Espíritu Y que permanece sobre él Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo Y yo le vi Y he dado testimonio de que este Es el Hijo de Dios ¿Cómo fue el bautismo de Jesús? Jesús tenía 30 años cuando fue al río Jordán Donde estaba Juan el Bautista Bautizando a otras personas Una vez allí Jesús le pidió a Juan que lo bautizara Y Juan no se sintió cómodo con esa petición Se resistió diciéndole a Jesús Yo soy el que necesita ser bautizado por ti Y tú vienes a mí Sin embargo Jesús convenció a Juan Recordándole que su bautismo Era importante Dentro del plan de Dios Por eso Juan procedió a bautizarlo Juan sumergió a Jesús En el río Jordán Y justo después de que Jesús Subió del agua Sucedieron dos cosas Muy importantes Primero El cielo se abrió El Espíritu Santo descendió sobre Jesús En forma de paloma Y permaneció sobre él Segundo Se oyó una voz del cielo que dijo Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia En Juan Capítulo 1 Versículos 33 y 34 Vemos que gracias a esos dos sucesos Juan el Bautista Tuvo la certeza de que Jesús Era el hijo de Dios El Mesías prometido El Salvador del mundo Había llegado ¿Por qué se bautizó Jesús? Puede que cueste entender Por qué Jesús Fue hasta donde estaba Juan Para que lo bautizara El bautismo de Juan Era un bautismo de arrepentimiento Para perdón de pecados He aquí yo envío Mi mensajero Delante de tu faz El cual Prepara tu camino Delante de ti Voz del que claman El desierto Preparad el camino Del Señor Enderezad Sus sendas Bautizaba a Juan En el desierto Y predicaba el bautismo De arrepentimiento Para perdón de pecados Esto quiere decir Que los que iban Hasta donde estaba Juan Para recibir el bautismo Reconocían Que habían desobedecido Los mandamientos de Dios Y declaraban Que se arrepentían Pero Jesús Siendo Dios encarnado No tenía pecados Ni necesitaba arrepentirse Entonces ¿Por qué se bautizó? Bueno Algunas de las razones Son las siguientes Para cumplir Con lo que era justo Como él mismo Le dijo a Juan El bautista En Mateo 3.15 El ministerio de Jesús Estaría sujeto A la voluntad De Dios Padre Desde el principio Y la voluntad Del Padre Incluía que Juan Bautizara a Jesús Su bautismo Marcó el comienzo Del ministerio de Jesús Sobre la tierra Uno sin igual Y lleno del poder de Dios Como muestra de esto El Espíritu Santo Se posó sobre Jesús En forma de paloma Y la voz de Dios Se escuchó de forma Audible Y clara Para darnos ejemplo A cada uno de nosotros Jesús No necesitaba bautizarse Pues no tenía pecado Para nosotros Si es bueno hacerlo Dios nos manda A bautizarnos Y a bautizar A todos los que decidan Ser discípulos de Jesús Por tanto Id y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Con esto Queda más que claro El bautismo No nos salva Pero con él Declaramos que obedeceremos a Dios Y que dejaremos atrás Todo lo que nos aparta de él Con su bautismo Jesús nos mostró Precisamente eso Cómo acercarnos a Dios Y cómo vivir para él Llenos de humildad En obediencia Reconociendo nuestros fallos Y nuestra gran necesidad de él De su perdón Y de su amor Esto ha sido todo por hoy Si te ha gustado Apóyanos con tu like No olvides compartirlo Con tus amigos Familiares Y hermanos en la fe Será de gran bendición Suscríbete Si aún no lo has hecho Y no olvides activar La campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cuando subamos un video nuevo Subimos videos Todos los días Te invito a que te des Una vuelta por mi canal Ahí encontrarás Más temas como este Yo soy Tony Y nos vemos Hasta el próximo video Que Dios te bendiga Bye Bye Gracias por ver el video.